Morelia, destino cultural y reconocida ciudad por sus festivales de música y cine, rindió honor a la gastronomía mexicana del 20 al 22 de mayo, durante la sexta edición del Festival Internacional de Gastronomía y Vino, Morelia en Boca. Con una extensa variedad de ingredientes, sabores y olores, contó con la participación de sommeliers, 25 chefs, 16 cocineras tradicionales, 40 productores y 30 expositores, además de la realización de 16 talleres y catas y 8 cenas diseñadas por chefs morelianos. Este año el motivo central del festival fue la cocina ancestral, trazos y herencia, enfocándose a una reflexión contemporánea sobre la tierra como origen de la gastronomía. Me parece que el Festival Morelia en Boca es una cita imperdible en el calendario gastronómico de nuestro país y me parece que es algo que activa de una manera muy particular y desde una parte de la cultura que tiene como mucha onda que es lo gastronómico, un lugar del cual se hablan muchas cosas en los medios. La verdad es que creo que nos hacen falta más eventos como este, nos hace falta más hablar de la cultura, nos hace falta más hablar de los emprendedores, de los grandes chefs, de los restaurantes, pero de las cocineras tradicionales y de la gente que conserva platillos milenarios y me parece que Morelia en Boca es un pretexto extraordinario para hacerlo. Con información e imágenes de Edgar Romero, Notimex.